Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Gore Gore News Y comenzamos dando un repaso a lo que fue la semana pasada La semana pasada estuvimos en el Badulaque Caprichosi Pachaperta y Menda Le Venda Na Gore Gore, que soy yo, yo soy Na Gore Gore y la otra es Caprichosi Y estuvimos las dos solas en el Badulaque dándolo todo Nos echamos muchas risas, nos divertimos muchísimo Y la gente pues también se rió con nosotras, de nosotras y se lo pasó muy bien Echamos de menos a Jayce y Spaghetti, pero volverá pronto, lo prometemos, cariño Hoy es el último jueves que estamos sin ella He dejado mi bata, señor, me has mirado los ojos, sonríeis Vamos a ver, vamos a contar Me toco los pechos, cariño, porque esto sube la audiencia Es para deciros que hoy estaremos en el Badulaque Nada más y nada menos que yo, el burro delante para que no se espante Caprichosi Pachaperta, acompañadas de una gran amiga que nos viene a ver todos los jueves Y que todos los jueves da su alma aplaudiéndonos y dándonos su cariño y su amistad, cariño Una de nuestras hijastras, una de nuestras hijas adoptivas, cariño Ella es Lady Nipples y estará con nosotras hoy en el Badulaque Además que estaremos, bueno, pues habrá muchas sorpresas Porque además tenemos un bote Atención, que conseguimos la semana pasada Gracias a vuestra generosidad Conseguimos un bote de 18,96 euros Y este bote te lo puedes llevar tú, cariño Y si no te lo llevas, no pasa nada Porque te lo podrás llevar la semana que viene Sumado con el dinero que recordemos hoy, chica Pero mañana, mañana, ¿qué pasará mañana? Pues mañana la Jaycee Spaghetti que está en Valladolid Y Menda Levenda que está en Bilbao Pero que va a coger el tren por la mañana para ir a Valladolid Y que me recoja a esa maravillosa amiga Jaycee Spaghetti Nos vamos a Toledo Porque volvemos a actuar en La Vega, en el parque de La Vega Cariño, ahí estaremos con nuestros grandes amigos Ricardo Pirulí, Daniel Bueno, que nos tratáis los padres, la madre, el padre Que nos tratáis con mucho cariño Que es que no nos lo merecemos, de verdad Es que sois muy grandes Sois muy grandes Y espero que, bueno, yo sé que Toledo Gracias a vosotros Está dando la vuelta a todo, cariño Esa ciudad que creíamos que era Pues una ciudad como muy conservadora Y muy cerrada Toledo se está convirtiendo En el nuevo London De Europa del Sur Gracias a vosotros Pirulí, te queremos No lo dudes, cariño Aunque se me olvide comentaros de vez en cuando Pero es algo Algo que inherente a mí O sea, algo que va en mi cabeza Y algo que va, pues con ese alemán que tengo Que me está volviendo loca Que se llama Alzheimer Muchas gracias Por vuestro cariño Por volver a contratarnos Esperamos no defraudaros Y ya verás como el público Allí en esa maravillosa terracita que tenéis Con esa maravillosa horchatería Y cervecería y de todo Nos va Se lo va a pasar tan bien Que vamos Que nos va a pedir Ni el libro de reclamaciones, cariño Y después de Toledo Pues nos vamos a Madrid, cariño Esa misma noche A partir de las 2 de la madrugada Estaremos en el Ultra Pop Gracias a nuestra amiga La Prohibida Que siempre cuenta con nosotras Y que siempre nos está apoyando Muchas gracias, cariño En la fiesta Pues la fiesta vamos a estar con las Juanetes Bailando, enseñando los pecho Las Braga Vais a conocernos como somos En el interior, cariño Que somos super bellas personas En el interior Y, ay, que se me ve la oreola Cariño, ay Que esto me lo van a censurar en Youtube Y nos veremos mañana Con Rita Singu Bueno, bueno Una pasada Una pasada Lo vamos a pasar en grande En Ultra Pop Mañana viernes A partir de las 2 de la madrugada La JC Spaghetti Y yo allí dándolo todo Pero lo más importante Y para lo que venimos a Madrid Realmente es para actuar En el Teatro del Barrio El Teatro del Barrio Es un teatro que hay En Lavapiés Que es muy popular Muy conocido Y que siempre trae apuestas diferentes A lo que traen las otras salas Más comerciales Es un placer y un honor Que hayáis contado con nosotras Que también queremos agradecerle A La Chancletes A Josep María de La Chancletes Que fue la que nos recomendó Muchas gracias, amiga De verdad Muchas gracias Y nada Nosotros estamos haciendo lo posible Para que vengáis Estamos dando mucho La vara Lo sabemos Pero es que De verdad Que estamos muy nerviosas Y queremos volver Muchas veces a Madrid No sé Pues a ciertos meses No volver de año en año Queremos estar ahí Queremos Queremos estar con vosotras Amigas madrileñas Que sabemos Que nos necesitáis ¿Me entiendes? Porque claro Veis a tanta travesti Tan guapa Tan perfecta Tan maravillosa Que necesitáis sentir Que hay alguien en el mundo Que está peor que vosotros Y esas somos nosotras Necesitáis alguien De quien reíros Y esas somos nosotras Y también nosotros Necesitamos meter un poquito de caña Vivir Ese momento histórico Que estáis viviendo En Madrid Con Carmena Con la esperanza Bye bye Con la botella Bye bye también Y con todo este momento Que estés viviendo Que nos encantaría Como buenas vascas que somos Vivirlo Sentirlo en nuestras pieles Y eso Gozarlo Pues con más asuridad De lo que lo estamos haciendo Hasta ahora Eso Lo podemos conseguir Si venís Al teatro del barrio El sábado Perdón El sábado Y el domingo A las diez y media De la noche Muy importante Sábado y domingo A las diez y media De la noche Ahí estaremos las felini Acompañadas de dos grandes amigas Una es El sábado Que sería con Kika Loras Kika Loras Con la que vamos a cantar Y bailar Su hit Adiós botella Y Chueca es genial Que vamos Que estamos Que nos chorrean Todas las bragas Y luego El domingo Estaremos con nuestra amiga Super amiga Y maravillosa Artista Y no solo artista Buenísima conductora Suprem de luz Que con ella Pues vamos a cantar Muchos cumples Vamos a hacer chistes Bueno Vamos a hacer un montón De cosas La verdad es que Tenemos muchas ganas De estar con vosotras Chicas Y también muchas ganas De que vengáis a vernos Para ello Bueno Podéis comprar ya Las entradas Nosotras estamos Haciendo un seguimiento Continuo De las entradas Que se están Viendo por internet Y la verdad es que Eso Pues estamos Como bastante nerviosas Porque Bueno Pues no sabemos Como Sabemos como va El sábado Tenemos 24 entradas Vendidas Que no está nada mal Pero bueno No necesitamos más Siempre necesitamos más Y el domingo Tenemos bastantes menos Pero bueno Lo vamos a conseguir Ya veréis Como entre todos Y entre todas Pues vamos a conseguir Que bueno Pues que el espectáculo Salga Estupendo Salga divino Y no solo eso Es que podamos Ir a Madrid Pues Muchas más veces Seguidas Me entiendes Y espero que vamos Que salga todo bien Que yo sé que sí Que va a salir Todo Todo perfecto Para eso Estamos la Jis y yo Haciendo clases magistrales De Joconopono Cariño Estamos haciendo Unas sesiones Ella en Valladolid Y yo en Bilbao Pues haciendo Joconopono Todo el rato Y la Caprichosi Pues bueno Ahí cortando el pelo En la academia Cariño También Joconopono Joconopono Ahí estamos las tres Dándolo todo Para que ese teatro Se llene Y para que ese teatro Pues cuente con un síntoma Senso a ver En este fin de semana Con unos años Madre mía Qué loca estoy Qué loca estoy El domingo Después de nuestra función En el teatro del barrio Y agarradas de la mano De Suprem de Luz Nos vamos las tres A actuar Al Delirio Cariño Hacía mucho tiempo Que no íbamos al delirio Pero ya estaremos Con Suprem de Luz Y su TDT Televisión digital terrestre Ahí estaremos Acompañándola Y bueno Pues como siempre Un placer De volver a estar En el delirio Prometo que la semana Que viene Va a ser un programa Muy llenito De contenido Cariño Pero el programa De hoy Se acaba aquí Muchas gracias Eskerri Casco Por seguirnos Por ver Estas chorradas Y nada Y apoyarnos Seguir apoyándonos Pues bueno Porque también Internet es la única Manera que tenemos Nosotras De promocionarnos Cariño Nadie Nadie nos auspicia Nadie nos Es que No me voy a poner a llorar Pero es que Es la puta verdad Me entiendo Así que nada Eso es lo que tenemos que hacer Internet de todo el rato Muchas gracias Eskerri Casco Mil Esker Nos vemos esta noche En el Badulaque Y este fin de semana En Toledo Mañana Y en Madrid Todo el fin de semana Así que Nada Espero que nos podemos Dar unos besitos Hacernos unos selfies Y bueno Pues yo que sé Si queréis algo más Pues bueno Lo que pase en Madrid En Madrid se queda Cariño Si nos vemos en el Badulaque